Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje que es muy fácil. Yo sé que a lo mejor se va a ver un poquito complicado, pero la verdad es súper, súper fácil. Y pues bueno mis hermosas, espero que les guste el tutorial. Y también voy a tratar de dejarles todos los links de los productos en la cajita de información porque hay veces que me están preguntando que no los encuentran o que no saben dónde comprarlos. Así que les voy a dejar los links en la cajita de información o si no en el primer comentario. Y pues bueno mis chicas, ahora si quieren ver el paso a paso de este maquillaje, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Chicas voy a comenzar con mi rostro, ya lo tengo limpio y no sé si pueden notar aquí un poquito de rojo. Es porque es de un pigmento de una sombra morada y rosita creo. Entonces me quedó así como el pigmento marcado, pero ahorita lo vamos a cubrir con corrector. Solamente les dejo saber porque yo sé que se ve medio raro que se ven así mis ojos. Pero vamos a comenzar ahora sí con nuestra piel limpia y voy a estar usando un serum. Tengo este que de hecho ya es la última vez creo que la voy a poder usar porque ya queda muy, muy poquito. Voy a poner un poco aquí en mi mano, pero es una cantidad muy, muy pequeña y lo voy a llevar en todo mi rostro. A mí me gusta utilizar mucho los serums, siento que dejan la piel bien bonita. Pero también todo depende del tipo de serum que vayas a aplicar porque todos tenemos diferentes tipos de piel. Este que estoy usando yo trae vitamina E y también trae aceite de árbol. Y la verdad que me encanta muchísimo. Estos yo los consigo en las tiendas de Digimax o Mashos que ahí salen súper económicos. Creo este costó como unos 8 dólares, así que súper, súper económico y muy bueno. Ok, ya una vez que lo difuminé sobre todo el rostro y lo dejé unos segunditos en lo que actúa el serum y se adhiere a la piel. Voy a pasar con un primer y voy a estar usando este pequeñito de la marca de Benefit. Este es en una muestra de este producto, pero pues lo utilizo para que no se me vaya a echar a perder. Voy a tomar una pequeña cantidad y lo llevaré solamente como que en la parte central de mi rostro. Esto te ayuda a tener también buena hidratación para tu piel. Y como pueden ver lo llevé hacia mi frente y lo enfoqué muy bien en el centro de mi rostro. Aparte que te ayuda como que a mejorar un poquito la textura de la piel. No tanto, pero te deja como que un efecto súper, súper suavecito y la verdad me encanta utilizar. Bueno, ahora vamos a pasar con la base de maquillaje. Tengo las nuevas bases de Benefit, que son estas. Ya estas las tengo fuera del empaque, pero así es como vienen y así es como ustedes lo van a encontrar en las tiendas. Este es la base de maquillaje. Es en forma de un air stick, así es como se llama también. Bien, esta base de maquillaje dice y te promete que te dura 16 horas. Y dice que es una base de maquillaje muy ligera con un acabado muy natural, aparte de que trae protector solar. Ok, les tengo que confesar que la base yo ya la utilicé un día. La verdad tenía muchas ganas ya de utilizarla y me encantó muchísimo. De que deja un efecto muy natural. Sí, sí deja un efecto súper natural. Es de cobertura media. Al igual como aquí lo dice, no nos están mintiendo, es de cobertura media. Yo me acuerdo que le había dado una segunda capa y aún así se notaban como que las manchitas o lunares que tengo de este lado. Sigue siendo de cobertura media, aunque le sigas dando varias capas. Bueno, no son como que tantas capas porque si no vas a llenar tu rostro de maquillaje. Pero sí, una segunda capa te sigue dando cobertura media. Y el tono que yo escogí para mí fue el tono número 3. Entonces, el tono número 6 lo estoy utilizando como para hacer un contorno porque sí es muy oscuro. Y acá me quedó el número 4 y el número 5. Siento que el 4 también me podría quedar, pero me gustó mucho como se me ve el número 13. Es súper natural, le va perfectamente a mi tonalidad de piel. Lo que me gustó mucho que aquí en la parte de abajo donde viene la información, déjame ver si se puede enfocar, tiene la fecha de caducidad exacta de cuando se caduca el producto. Recuerden que los productos de maquillaje se vencen y sobre todo las bases de maquillaje. Así que vamos a estar usando este stick de Benefit y voy a empezar a llevarlo sobre todo el rostro. Ahora voy a agarrar mi esponjita de la marca EcoTools y voy a empezar a difuminar esta base de maquillaje. Como les mencioné y como dice en el folletito, esta base de maquillaje te deja un efecto súper natural. Y la verdad que cuando yo la utilicé me encantó muchísimo. Me hubiera gustado utilizarla la primera vez en un video, pero quise ver cómo de verdad trabajaba la base de maquillaje y qué tanto me duraba. Y la verdad sí me duró mucho tiempo. La utilicé desde la mañana y hasta la noche que llegué a la casa la base de maquillaje se veía súper bien. Y la verdad que está tan ligerita que ni sientes que traes base de maquillaje. Para las personas que trabajan, que salen a trabajar o que van a la escuela o cualquier cosa y quieren pues verse bien de su rostro sin tanto maquillaje, se las recomiendo muchísimo. Es perfecta para el diario. Ok chicas, yo una vez que haya difuminado mi base de maquillaje, así es como se ve y se ve súper bonita. La verdad me gustó muchísimo la fórmula de la base. Pero como les digo, si ustedes están buscando una base que les cubra manchitas o que les cubra cualquier imperfección, pues no se las recomiendo porque no tiene tanta cobertura. Pero si quieres como que una base ligerita para usarla día a día, pues sí te la recomiendo muchísimo. Es súper cómoda y la verdad a mí me encantó bastante. Ahora, de corrector no tengo uno tan nuevo, pero sí tengo este que es de la marca de Too Faced. Este recientemente también lo estuve recibiendo hace algunos meses. Lo que me encanta de este corrector, aparte de la cobertura tan perfecta que tiene, es el aroma tan rico. Huele riquísimo. Ok, voy a estar usando la brochita de la marca Doll 10 Beauty y con la esponjita más gordita de la brocha voy a tomar este corrector y voy a empezar a cancelar todo lo oscuro de la ojera. Y de una vez voy a cancelar lo rojo que tengo en el párpado móvil. Así que a toquecitos se canceló la rojez. Tiene muy buena cobertura este corrector. Si eres de las personas que tiene mucha ojera o que tiene partes o manchas muy oscuras en su rostro, se los recomiendo bastante. Solamente con una pequeña cantidad es suficiente porque sí es un poco pesado. Con la esponjita solamente voy a darle unos golpecitos para que se termine de difuminar el corrector. Ok, para resaltar los puntos altos del rostro y para dar más luz voy a estar usando este corrector de E.L.F. El tono que yo utilizo es el Medium Peach. Y voy a aplicar solamente una pequeña cantidad y también en el recto de la nariz, arco de cupido y a un lado de mis labios. Y ya con la misma esponjita me aseguro de difuminar muy bien este corrector también. Y vean a toquecitos. Este corrector de E.L.F. es súper económico y también tiene una cobertura increíble. La verdad a mí me encanta muchísimo. Ustedes han visto que yo lo utilizo bastante en mis maquillajes. Y porque la verdad es súper bueno y solamente cuesta como 5 dólares. Ya en el recto de la nariz también así a toquecitos empiezo a difuminarlo. En la frente no aplico porque mi frente sí es un poquito ancha. Entonces lo que no quiero es que se vea más grande. Así que ahí no aplico corrector. En ocasiones sí pongo un poquito pero no es como que de costumbre que yo lo haga. Ok, como les había mencionado que la base de maquillaje también que estuve recibiendo de la misma que usamos. Este es en el número 6 pero yo la utilizo para hacer un contorno. Así que voy a estar contorneando mi rostro con este. También llevaré en la frente y en el recto de la nariz. Y con esta brochita de café lo al tierra me voy a asegurar de difuminar este corrector. Lo voy a estar difuminando así a toquecitos y lo llevo hacia la parte de arriba. Hay que estarlo difuminando suavemente porque como el corrector es muy ligero. Entonces si lo estamos dando varias pasaditas nos vamos a llevar todo el color. Solamente así a toquecitos hay que difuminarlo. Ok, ya una vez que lo haya difuminado voy a agarrar la esponjita y solamente le voy a dar unos golpecitos para borrar cualquier línea que haya quedado del corrector. Entonces para que se vea todo más como que difuminado, más suave. Ahora voy a estar usando un polvo nuevo que también salió hace como unos dos o tres meses de la marca de Too Faced. Y es este polvo y la verdad me encanta. Te deja un acabado súper bonito. Aparte de que el empaque es precioso. Quiero que vean. El color es translúcido así que no tiene para nada color. Y vean la esponjita tan hermosa que es. Me encantó muchísimo. Y la fórmula del polvo es increíble. Voy a estar sellando mi rostro con esta brochita también de la marca de Dolce & Beauty. Y voy a tomar mi polvito. Y antes de sellar la parte baja me aseguro que no tenga ninguna línea marcada. Y ahora sí, regreso con el polvo y empezamos a sellar. Y a golpecitos. Este polvo te ayuda mucho también con la textura de los poros. Te ayuda a disminuirlos o por lo menos a dar la apariencia de que se noten un poco menos. Y la verdad que es increíble. La verdad me encantó muchísimo. El polvo es súper bueno. Al igual del primer. Hay un primer también de esta misma marca que también salió junto con el polvo. Y muy, muy bueno. Ya una vez sellado nuestro rostro. Ahora sí vamos a pasar a sellar el contorno que hicimos. Que es de hecho muy leve. Y tengo el nuevo bronceador de la marca también de Too Faced. Que es súper bonito. Ellos siempre se lucen con los empaques de sus productos. Y aparte que la calidad y la fórmula de ellos es muy, muy buena. Y vean este bronceador que trae muchos destellos. Que de hecho al principio pensé que era un iluminador. Pero es bronceador y la verdad que se ve divino. Lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de la marca Kala. Y vamos con el bronceador. Iluminador. Otra vez le iba a decir iluminador. Pero es bronceador. Y voy a empezar a sellar este contorno que hicimos. Y vean. Se ve bien, bien bonito. Como les digo. Tiene unos destellos muy padres. Y se ven súper, súper lindos. La cámara yo sé que tal vez no lo va a hacer que se note mucho. Pero en persona se ven divinos. Divinos. La verdad me encantó mucho este bronceador. Llevaré también un poco en la frente. Porque también aquí apliqué corrector oscuro. O más bien la base de maquillaje oscura. Me encanta. Se ve súper bonito. El color es precioso. Ahora voy a llevar también en la área de la papada. Con lo que queda en mi brocha. No estoy tomando más producto. Voy a regresar con esta brocha de doble fibra de la marca de Sephora. Y voy a empezar a difuminar este bronceador. También para que quede un poco más ahumado. Que se vea más suave todo. También difumino el área de la papada. Porque hay ocasiones que se nota nomás una línea ahí. Y eso no se ve nada bien. Así que traten de difuminarlo súper, súper bien. Con la punta de la brocha voy a tomar el mismo bronceador. Y voy a perfilar también mi nariz. Porque también ahí aplicamos base de maquillaje oscura. Entonces para sellarlo también empiezo a difuminarlo. Ahora vamos a pasar con los ojos. Y voy a estar usando primero esta paletita de sombras en crema de la marca de Wets & Wye. Yo ya se las he mostrado anteriormente también en mis videos. Y voy a estar usando este colorcito. Ustedes la ven que yo las utilizo mucho. Y la verdad es que son súper buenas. Muy económicas. Y me encanta trabajar con ellas. Ahora el tono azul que les mencioné. Lo voy a estar llevando en todo el párpado móvil. Y como pudieron ver ya no apliqué más corrector. Solamente con lo que estuve poniendo cuando estuve aplicando en todo mi rostro. Con eso es solamente lo que voy a llevar. Aquí ya estoy llevando la sombra en crema. Entonces si hubiera puesto el corrector. Se hubiera visto como una plasta. Y es lo que no quería. Porque estamos trabajando sombras en crema. Lo voy a llevar en todo el párpado móvil. No lo voy a subir muy arriba. Porque voy a estar difuminando con una sombra. Así que solamente voy a encerrar lo que es el párpado móvil. Ok. Ya una vez que apliqué esta sombra. Ahora sí vamos a pasar a sellarla. Porque ya saben que los productos en crema o líquidos no tienen que quedarse así. Tenemos que siempre sellarlos. Y para eso voy a estar usando la paletita de la marca de Elea Colors. Que son de la colección Neon Shock. Y estas son en tonos más azulitos. Como pueden ver son súper bonitos. Aparte de que esta paleta también es muy económica. Entonces lo vamos a pasar con este colorcito. Y con la brocha del lado contrario. Con la misma que estuve tomando la sombra en crema. Voy a tomar esa sombra. Y voy a empezar a sellarla. A toquecitos. Para no barrer la sombra en crema. Y no se nos vaya a hacer unas bolitas ahí. Entonces a toquecitos. Hay que sellarlo. Perdón. Y como pueden ver la sombra tomó más pigmentación. De por sí que estas sombras de la marca de Elea Colors. De estas paletitas. Tienen súper súper buena pigmentación. También ya la hemos usado anteriormente en un tutorial. Si eres de las que siempre está viendo los tutoriales. Pues sabes que ya la hemos utilizado. Y nos ha funcionado de maravilla. Ok. Ya una vez que sellamos toda esa base en crema. Nos va a quedar así este efecto. Pero vamos a pasar con una brocha para difuminar. Que esta es de Morphe M514. Es una de mis favoritas. Tomo ese mismo color. Y ahora sí empezamos a difuminar toda la cuenca. En movimientos circulares vamos a ir encerrando este colorcito. Que quede muy bien difuminado. Para que el acabado se vea más bonito. O sea la orilla se ve súper bien difuminadito. Y ya va bajando el color más fuerte. No sé cómo se vea en la cámara. Pero espero que se esté viendo bien. Ya con tantas luces la verdad no canso ver tan bien. Pero ahora lo mismo del lado contrario. Ya una vez que haya difuminado muy bien toda la cuenca. Se va a ver algo así. Ya sé que está un color súper fuerte. Pero la verdad se ve bien bien bonito. Voy a pasar con un delineador en crema. Este es de la marca. No sé pronunciar esta marca. Pero es IL Maquillaje. Y este es súper bueno. Lo tengo por bastante tiempo. Y la verdad no se ha secado. Así que me gusta muchísimo. Voy a tomar esta brochita. Que me encanta para hacer mis delineados. Es de la marca de Makeup Geek. Y ahora sí vamos a hacer nuestro delineado. Todo es opcional. Si quieres hacerte un delineado. O lo puedes dejar así. Pero sí te recomiendo que pongas un poquito de sombra. En la parte superior de las pestañas. Por si vas a poner pestañas. Para que se pierdan con tus pestañas naturales. Me voy a basar de la línea de mis pestañas inferiores. Voy a sacar la colita. Y ya de aquí. Hago el cuerpo. Ya vi que me están pidiendo. Que les muestre cómo hacer los delineados. Para principiantes. Se los voy a traer próximamente en otro video. Más a detalle. Paso a paso. Para que sepan bien. Cómo es que. Yo aprendí a hacerlos. Chicas. Ahí quedó mi delineado. La verdad me gusta cómo se ve. El efecto de un delineador. Es súper bonito. Y ahora. Voy a pasar con las pestañas. Pero antes de eso. Voy a estar usando esta marca de pestañas. De la marca de What's in Wild. Que sacó en colaboración con Breadman Rock. Y la verdad me encantó muchísimo. Te deja las pestañas súper negras. Y voy a darle unas dos capitas a mis pestañas naturales. Para después poner mis pestañas postizas. Les he dejado saber que me gusta hacer este paso. Para que la pestaña tenga un poco más de sostén. Y ahora sí voy a pasar con las pestañas postizas. Voy a estar usando estas de mi línea. Que es en el estilo Candy. La verdad que este estilo de pestañas se ve súper bonito. Y aunque no te quieras poner sombra. Las pestañas así solas se ven también bien bien bonitas. Me encanta cómo se ven. Y como les dije. Estas son en el estilo Candy. Y vean qué preciosas están. En la parte baja de los ojos. Voy a estar tomando otra sombra. Que también es azul. Pero es un azul un poco más oscuro. Y voy a estar tomando esta. Y voy a difuminar muy pegadito sobre las pestañas inferiores. No lo quiero hacer tan grueso aquí esta sombra. Quiero que esté bien delgadita. Ahora voy a estar sacando el inicio de mi delineado. Sobre el lagrimal. Entonces me voy a pasar con la misma brochita que lo estuve haciendo. Y voy a sacar el piquito. Y ahora voy a rellenar este punto donde es el punto del lagrimal. Lo voy a empezar a rellenar. Y ya poco a poquito lo voy metiendo como que en el lagrimal. Para terminar de rellenar la línea de agua. Voy a estar usando este lápiz de Bisú. Que es mi favorito negro. Y lo voy a estar llevando en toda la línea de agua. Ok, para completar el look de ojos voy a estar poniendo mi máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Voy a darle unas dos o tres capitas. Porque me gusta que se vean como que bien tupiditas. Y vean, se ve súper bonito cuando aplicamos nuestra máscara de pestañas. Ahora para darle un poco más de colorcito al rostro. Voy a estar usando la paleta esta que tengo nueva de la marca de Café Herval Tierra. Son de puros rubores como pueden ver. Y me voy a pasar por el rubor este. Voy a ir poniéndolo de poco a poquito porque si son súper pigmentados. Y vean, se ven bien bien bonitos. Está súper padre esta paletita. Si eres de las que maquilla te convendría muchísimo. Porque trae varios tonos de rubores. Y la verdad que son de muy buena calidad. Voy a pasar al labial. Y voy a estar usando este que es de la marca de Colourpop. De hecho es un color súper bonito. Y esta fórmula de estos labiales me encantan bastante. Bueno, ya como iluminador voy a estar usando este que es de la marca Focalurie. Y es en el tono 01. Es súper bonito. Y lo voy a estar tomando con esta brochita que me encanta. Que también es de Morphe. Es la M510. Y la utilizo para mis iluminadores. Así que lo voy a estar poniendo en los puntos altos del rostro. Y vean. ¡Wow! Está precioso. Vean este iluminador. Para todas las amantes del glow. Este es uno de los que tienen que tener. Porque sí. Y pues bueno mis hermosas. Ya veamos el resultado final de este maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo. Es un maquillaje muy fácil. Tal vez lo trabajoso o lo más difícil sea el delineado. Pero recuerden que todo es opcional. Como ustedes se sientan cómodas. Pero ya saben que yo siempre me gusta compartirles a ustedes ideas. Para que ustedes se puedan recrear. Y hacerse maquillajes así súper bonitos. Y pues bueno. Si te gustó este video. No te olvides de dejarme tus deditos arriba. Y compartirlo también en tus redes sociales. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. Bye.